Hola, ¿qué tal, señores? Yo soy Al Ramones y me encuentro acá en México, en mi casa. Gracias por haber venido por acá a entregarlo. Si quieren, ¡manólogo! Les pregunto a todos ustedes. Señores, a mí me encanta... Aguántame tantito, Raymond. ¿Qué pasa, Raymond? Esto no es otro rollo, hijo. Esto es IANDRAFUL. Estamos en República Dominicana. Es cierto, hombre. Creí que está... Perdón. O sea, otro rollo se acabó. O sea, ya supéralo. Es que quería yo revivirlo en un momento dado. No yo, esa... Yo soy el que soy de República Dominicana, pero realmente Raymond está en la suite del hotel. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que sí hay monólogo. Que sí hay monólogo. ¡Cóllense! Así es, sí hay monólogo. Porque Adal Ramones estuvo el pasado martes en el Hotel Jaragua presentando su stand-up comedy. En esta plática que tuvimos antes del show, decidí darle una manito, traduciendo las palabras del español al dominicano, mientras él hacía lo propio, pero en mexicano. Señores... No se vale, hiciste trampa. No, 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 no. Yo terminé, es un examen. Yo terminé, aquí está. Maestro, maestro. Saca un 10, ¿no? Sí, ya se acabó la hora del examen. Ya, ya, ya. O sea, como el examen vacío. Pasaban los maestros y decían, ya, se acabó la hora del examen. ¿Te quemaste? Aquí está. Y si Belinda aprendió a decir, pa' la discoteca, loco, vamos a ver qué tal le va Adal Ramones. Ahí te va. Empezamos. Viene. Una fiesta. Una fiesta, en un sentido general. Ok, aquí eso es un coro o un bonche. Un coro o un bonche es una fiesta. Un bonche, o sea, vámonos de bonche. Pues acá es más sencillo. ¿Qué es? Un reventón. O como un reven, yo he visto también. Un reven, reventón, pero sigue siendo la misma, ¿no? Reven, reventón. Ok, entonces, un tipo. Un güey. Un tigre. O sea, yo te tigre. Acá, acá estaba repitiendo, no repití. Ah, no, aquí está un tigre. No, no, no. Pero no es tigre, es tíguere. Tigre es el animal de la selva. Claro. Pero tíguere es el tipo aquí de la calle. Tíguere, tíguere. Y este tíguere, ahí aprende, la toma. ¿No? Eso va para el monólogo. Ya está, ¿eh? Entonces, una chica. ¿Lo tuyo es? Una jeva. ¿Una chica es una jeva? Una jeva. O sea, acá una niña, una vieja. Una vieja. O sea, una chica es una vieja. Una chica es... Fíjate, esas cosas de nosotros, los mexicanos, tan increíblemente estúpidas, ¿no? Ok, no te vayas tan profundo. No te inspires, no te inspires. Sí, ya me inspiré. Una niña, una vieja. O sea, una chica que está bonita, o sea, que se ve bien. ¿Está bonita? ¿Cómo querían ustedes? Acá sería... Está buenísima. Ah, está buena. Está buena. Está buena. ¿Acá? Está. Está buena. Está buena. Ah, fíjate, qué increíble. Está buena. Está buena. Está buenísima. Está buenísima. Ah, o sea, que... Más exagerado de nosotros, ¿no? Es así. Entonces, dinero. F. Ustedes son F, efectivo. F, efectivo. Aquí, lana. Lana. Pero las cosas del idioma pueden meterte en problemas si no sabes el significado. Divertido, ¿cómo? Divertido, chévere. Eso está ápero. O sea, algo que está bien, está divertido. Está ápero. Está ápero bien. Acá yo, divertido, chévere, puse cagadísimo. Dije, está cagadísimo. Está cagadísimo. Está cagadísimo. Bueno, ni decir lo que significa. No, no, no. Es como que el pii de la censura. Un chico listo. Un tipo que es talante. Pa'lante. No, él está alante. Está. Entonces, si el tipo no está en nada, el tipo está atrás. O sea, loco, tú estás atrás. Sí, tú estás atrás. Tú estás atrás. Tú estás atrás. O está adelante. Está adelante. Está adelante o está atrás. O atrás como el mosquit. Un chico listo acá es un cabrón. O un chingón. Un chingón. Ok, aquí se tendría problemas con eso. Sí. Entonces, es un ch... Ok. Un ching... Exactamente. Arrogante. Arrogante, tipo aceitoso. Eso es muy bueno. O sea, tiene aceite. Este tipo, qué aceitoso. Aceitoso. ¿Cuál es tu aceite, mamá? Arrogante es mamón. Mamón. Sí, es mamón. Es un buen mamón. O sea, nada, vamos a acuerdo. O sea, que la entrevista entera va a ser... O sea, señores, les tengo una noticia. Nada de lo que estoy diciendo puede pasar. ¡Se va a ser! Y hasta un simple hola, ¿cómo estás? Se vuelve complicado. Esto es como los chavos, como dicen ustedes, que están en el Messenger. Y ya escriben hasta con otra ortografía. O sea, eso es qué es lo que. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? O si no, dime a ver. Dime a ver. Dime a ver, loco. No, acá es qué pedo. O sea, acá es... Acá, hola, ¿cómo estás? Es qué pedo. Es qué pedo. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pedo también es un güey borracho. También borracho. No me la hagas de pedo. No me la hagas de bronca. ¿Cómo se dice si te fuiste y bebiste demasiado? O sea, te... Te fuiste a agarrar el pedo. Bueno, acá te diste un humo. ¿Cómo agarras el pedo? ¿Cómo lo agarras? ¿Cómo lo agarras? Entonces, por eso que está como un zombie. ¿Cómo agarras el pedo? Pero allá se agarra el pedo. No, hombre, ahí era agarrar el pedo. O sea, que ustedes hacen más y ustedes logran agarrar el pedo. Nosotros, fíjate, somos... Logran agarrar el pedo. Es que ni la NASA ha podido agarrar el pedo. No pudimos agarrar el pedo. Agarrar el pedo o... No vayas a agarrar el pedo. ¿No? Te diste un humo. Un humo. O sea, el tipo está jumado. Jumado. No me voy a prender todas esas para hoy en la noche. Aquí tú me llevas un chido. Cuando tengas el monólogo... Oye, yo te las doyé. Te hago intercambio. Ok, me llevo ahí. Me quedo con esta. Y para quienes se perdieron el monólogo, Adal tiene palabras para ellos. Para toda la gente que ha estado hable y hable y hable y quiero boletos, primero que nada, es halagador decirles que mil gracias. Y yo creo que pronto, estaríamos muy prontito, ¿eh? Regresando para toda esa gente que dijo, ¿cómo que nada más me lo contaron? O sea, ¿cómo que no pude ir? Entonces esperemos que se pueda hacer. Bueno, pues para los que se lo han perdido, ya lo saben, Adal Ramones posiblemente vuelva a la República Dominicana. Viejo eres bienvenido aquí. Ya tú sabes, cuando alguien te diga, dime, ¿cómo estás? Tú dices, dime a ver, ¿qué es lo que? Dime a ver, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? Adal, muchas gracias por estar con nosotros. De verdad que sí. Pa'lante. 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 Seguimos con Yandra Full. Yeah, baby. Es Raymond. Pa'lante. 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 Pa'lante.